Hola, ¿cómo están? Soy Damián Díaz y hoy vamos a averiguar cuál es la mejor tortita negra. ¿Me acompañan? Che, ahora sacate la seriedad. Ya está, ya fue. Era para el inicio del video. Metele ritmo. Bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo están? Espero que anden muy, pero muy, pero muy, pero muy bien. Tan bien como yo, que hoy vamos a hacer un gran blog, un gran video y vamos a estar comparando cuál es la mejor tortita negra, como les mencioné antes de la intro de este video. Pero para entender un poco más de lo que vamos a hacer hoy, les tengo que contar que, sí, vamos a elegir la mejor tortita negra, pero la mejor entre qué panaderías. Bueno, ahí voy con esto. Vamos a utilizar dos panaderías. Dos panaderías. La primera panadería es una panadería de barrio, como cualquier otra, que está acá en Tigre. Y la segunda panadería es una panadería muy, pero muy, pero muy conocida. Es de una cadena de panaderías de la panadería de la panadería de la famosísima panadería Las Medialunas del Abuelo, ¿sí? Calculo que todos y todas las que están viendo este video conocemos lo que es esa panadería que está en todos lados, sinceramente. No conozco el lugar donde no haya, por lo menos en Argentina, un lugar, una panadería que llame la panadería del abuelo. La idea va a ser esta. Comparar entre tamaño, calidad y precio estas dos panaderías a ver cuál es la mejor. Pero para poder hacer esta gran comparación que yo particularmente estoy esperando hace bastante tiempo, tenemos que ir a buscarlas. Vamos. La primera parada es la panadería de barrio, queda sobre la avenida Cazón. Ahora les voy a decir exactamente cómo se llama y cuál es su dirección para que si están cerca o si quieren venir a probarla que puedan venir. Y la segunda panadería que es Las Medialunas del Abuelo no está tan lejos, son creo que tres o cuatro cuadras más adelante. La primera parada, no sé si lo pueden ver, se llama Pan de Ángel, está sobre Cazón al 1022 exactamente, por si quieren venir a verlo. Y bueno, vamos a entrar a comprar una tortilla negra y vamos a ver cuánto está tan bien. Tenemos nuestra tortita negra y la pagamos a un precio de 20 pesos argentinos. Creo que está bastante barato, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Acá a mis espaldas, no sé si pueden verlo. Sí, ahí está, ahí se ve perfecto las Medialunas del Abuelo que están en Cazón al 1200, solamente una cuadra y media, casi dos cuadras nos separan de una panadería o de otra. Así que vamos a entrar y vamos a ver cuánto está la tortita negra y vamos a llevar una, por supuesto. Misión cumplida amigos, tenemos la tortita negra de las Medialunas del Abuelo. Les quiero, les voy a comentar que pensé que estaba cerrado porque al lado de las Medialunas del Abuelo había como todo un local que estaba re cerrado. Yo dije chau, acá se cerró y se pudrió el video y se fue toda la mierda, pero no. Acá está, gastamos 25 pesos en una sola factura, en una sola tortita negra. Que nos hace pensar que sí, las Medialunas del Abuelo son 5 pesos más caras que la panadería de barrio. Ha conseguido los elementos, es hora de volver y probar esto que tiene 5 pesos de diferencia entre una panadería y la otra panadería. Vamos. No sé ustedes, pero yo creo que es un buen momento para que si todavía no estás suscrito al canal, que te suscribas, que lo compartas con un amigo o amiga y que le des un like. Vamos. Ya tenemos nuestros dos productos listos. Ya notamos una pequeña primer diferencia, es que las Medialunas del Abuelo, si lo pueden ver, ahí tienen su marca, ¿sí? Su paquetito tiene su marca, las Medialunas del Abuelo dice. La panadería de barrio, como lo están viendo acá, no tiene absolutamente nada, no dice nada. Pero vamos a lo importante, ¿qué es lo que tienen adentro? También tenemos el mate listo para poder bajar estas facturas. Vamos a abrir la tortita negra de las Medialunas del Abuelo con un valor de 25 pesos. Bueno, vamos, ¿eh? Vamos a ver. Acá tenemos la tortita negra de las Medialunas del Abuelo. Y algo para decir a simple vista, y esta es una crítica que les voy a hacer ahora a la gente de las Medialunas del Abuelo. Verdaderamente, en general, son bastante ricas, pero tienen un problema, y es que son muy chiquitas, siempre. Siempre fueron como muy, muy, muy chiquitas, zarpado en chiquitas, y capaz es algo que deben mejorar. Pero bueno, en fin. Esta es la tortita negra, si bien es chiquita de tamaño, no sé si lo pueden ver, ahí es bastante chica de tamaño. Está bastante bien, tiene un montón de azúcar negra, que es lo importante. Es alta, miren, podemos ver, son como 2 de 2 metros de altura. Está bastante bien, salvo el tamaño en general, está bastante bien. Esta es la cagada de las tortitas negra, hace un desastre. Pero bueno, vamos a correr esto, y vamos a abrir la otra. Ok, ok, vamos a abrir esta. Y acá tenemos la otra tortita negra, que es la de la panadería de barrio. A ver, hay algo que tengo que decir, no es tan alta, sinceramente, y hay algo que quiero destacar. No sé si lo logran ver ahí, pero notan que está como medio quemado el azúcar negra. Eso a mí no me gusta tanto, sinceramente. Pero lo respeto, está bien. Capaz le hubiese puesto un poco más de... Miren, yo pongo el dedo y no me llevo casi nada. Cambio en esta, sí, ok, miren, me llevo bastante. Pero bueno, vamos a probarlas. Ok, a simple vista es bastante más alta la factura de las medialuras del abuelo, pero en masa me parece que es más suave esta. La de la panadería de barrio. Llega el momento de la gran verdad. Vamos a ver cuál es mejor en relación precio-calidad. Recordemos, medialunas del abuelo, 25 pesos. Panadería de barrio, 20 pesos. Voy. Me gusta, es muy rica. Algo para decir que me encantan a mí las tortitas negras. Que no sé cómo explicarlo muy bien, pero sé que al que le gusta la tortita negra, me lo va a saber decir. Cuando la mujer se siente como los granitos de azúcar negra se te van como quedando en el paladar. ¿Vieron eso? Como que se derrite todo. Y algo que decir muy importante es que parece como medio dura la masa, pero realmente por dentro no lo es. Ahí lo pueden ver bien. No lo es. Si se fijan es bien suave la masa. Sí, creo que esa es la definición. La masa es bien suave. Algo que no les aclaré. Para puntuar estas dos tortitas negras, lo que vamos a hacer es dar un puntaje máximo de 5 damianes. Que los van a ver acá arriba. 5 damianes es como muy bueno. Bueno, 4 está bien. Y así sucesivamente para abajo. Yo creo que a la tortita negra de las medianudas del abuelo le doy... Sinceramente la masa está muy bien. Azúcar negro está muy bueno. No está quemado. A mí me gusta que no esté quemado. Eso es bastante bueno. El tamaño no me gusta. Sinceramente siento que son muy chiquitas las facturas. Y no, no van conmigo ese tamaño. Así que yo creo que les pongo un 4. Un 4 de 5. Me voy a tomar un mate como para alivianar. Bien. Vamos con la otra. La tortita negra de 20 pesos de la panadería de barrio. Que ahí como lo ven, los sectores más quemados. Ojo que a mí no me gusta sinceramente. Pero si está bien balanceado con azúcar negra no quemado. Creo que le suma bastantes puntos. Y antes de probarla voy a hacer un paréntesis. ¿Cuál es tu factura favorita? Déjamelo en los comentarios. Ahora sí, vamos con esto. Ok, ok. Algunas cosas para decir. Miren esto. No es duro. No es duro para nada. Es bien suavecito. Miren. Miren cómo queda mi dedo. Ustedes lo pueden ver ahí perfectamente. Queda mi dedo directamente. Y eso al primer contacto con la factura se nota. Y hace mucho la diferencia respecto al azúcar negro quemadito. Les quiero decir que hay un perfecto balance entre el azúcar quemado y el azúcar no quemado. Lo que lo hace que sea muy pero muy suave y rico al paladar. No sé si me explico. Realmente el tamaño es perfecto y el precio también se lo ponen a pensar. Yo sé que muchos me van a decir. Che, pero son 5 pesos. La verdad es que no es mucha plata. Bueno, pero escuchen. Si compran una docena de tortitas negras van a ver la diferencia real de esos 5 pesos que hay entre una y la otra. A esta factura, a esta tortita negra de barrio, de panadería de barrio, le doy 5 damianes de 5. Creo que es perfecta. No tiene ningún, pero ningún, ningún real, ningún defecto. Así como para bajarle un punto. Amigos y amigas, espero que les haya gustado este gran video. Para mí es un gran video porque es el primero que hago comparando comida. Si les gustó y me quieren ayudar dándole un like y compartiéndolo con alguien, sería genial. Y recuerden responder cuál es su factura preferida. Y a vos, yo te veo en el próximo video. Da mi conversa. ¡Gracias!